Hola chicos, ¿cómo están? Para solucionar el error de pantalla negra de CSGO actualmente 7 de julio, 8 de julio del año 2020 tienen que ir a Counter Strike Global Offensive en Steam, clic derecho, propiedades, definir parámetros de lanzamiento y aquí van a poner y van a añadir en definir parámetros de lanzamiento, guión Untrusted, ¿ok? Esto no es peligroso, simplemente, obviamente no utilicen cheat, es un nuevo método que Valve ha implementado para que haya menos cheaters ¿Esto para qué sirve? Para que el juego pueda leer el OBS, que es un programa de terceros para que puedan grabar de lo contrario, les va a salir pantalla negra y el juego va a ser irreconocible Después de poner esto, vamos a entrar al juego y ahora sí van a poder jugar De igual manera estoy haciendo este video para que no crean que es un problema del OBS, de su computadora Yo tengo, por ejemplo, hasta Windows 7 y no pasa nada, no se trata de eso El problema es del CSGO que ha sido actualizado, como les dije, el día 7 de julio, el día de ayer, 2020 En el modo confiable, aquí está la actualización Sale lo siguiente, modo confiable Y dice que de manera predeterminada, los jugadores que iniciarán y correrán el juego en modo confiable Es decir, predeterminada significa por defecto, todos vamos a iniciar el juego de manera segura Esto va a impedir que cualquier archivo de terceros interactúe con el CSGO Es decir, si ustedes no ponen el parámetro que yo les he escrito No van a poder grabar el juego con el OBS o con cualquier otro programa de grabación Y les va a salir black screen o pantalla negra ¿Por qué? Porque el juego ahora necesita que ustedes escriban guión untrusted antes de iniciar Para que pueda leer el programa de grabación, ya que es un archivo de terceros ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es un error del juego, ni es un error del OBS Simplemente tienen que añadir esta opción, este parámetro de lanzamiento Espero que les haya servido este tutorial Ya desde el día de ayer estoy viendo bastantes personas confundidas en la web Y las respuestas lamentablemente son terribles Así que espero que esto te haya ayudado de verdad Cuídate mucho, recuerda dejar tu like si te ha ayudado Y compartir el video para que más personas sepan cómo hacer para seguir grabando CSGO Tranquilamente y no se asusten creyendo que es Windows 7 o cualquier otra cosa que no existe Chao, te quiero